En un encuentro multitudinario de trabajadores del sector salud junto al gobernador del estado de Yaracuy, en el gimnasio cubierto Nicolás Ojeda Parra, en la ciudad de San Felipe, celebraron la aprobación de recursos del presidente obrero Nicolás Maduro para fortalecer la atención social en esta materia. El sector salud celebrando todas estas acciones positivas que el gobierno bolívario y revolucionario. 114 millones de bolívares para la consecución de obras tan importantes para el desarrollo de la salud en Yaracuy y de nuestros pacientes. Por otra parte, Julio León Heredia, gobernador y candidato a la reelección en la entidad, anunció mejoras laborales para los trabajadores asistenciales de este importante sector. Estamos hablando de cerca de 4.700 cargos que vamos a dar fijos, trabajo seguro tanto para los regionales como para los nacionales. Asimismo, los recursos aprobados por el mandatario nacional van destinados a equipar el área de emergencia del Hospital Bachiller Rafael Rangel del municipio Peña, el acondicionamiento del módulo de traumachoc del Hospital Padre Oliveros en Nirgua y 4 ambulatorios de la red especializada serán dotados con equipos de alta tecnología. Andrés González, Informativo Popular.